¿Qué tal amigos de triple W punto polígono punto com MX? Quiero decirles que ahora me encuentro en el distrito de Miahuatlán, en el municipio de Santa Lucía, aquí en esta comarca de esta región de la Sierra Sur, la Sede Sol realizó un balance de todos los beneficios que ha estado otorgando a los 126 municipios más marginados del estado de Oaxaca. Aquí, en esta comarca, nos encontramos con el presidente municipal de Santiago Zacatepec Mígez, don Leandro Hernández Romero, con quien vamos a tener una breve entrevista, una charla con él, de los beneficios que su municipio ha estado recibiendo en los últimos cuatro años a través de este programa del gobierno federal. Escuchemos esta entrevista. Ciertamente, estamos en el municipio de Santa Lucía, Miahuatlán, convocados por las diferentes dependencias que coordinan la estrategia 100%, dentro de la cual está mi municipio de Santiago de acial municipio. Ciertamente, compartimos preocupaciones de desarrollo, que son lo fundamentales para que nuestros pueblos salgan adelante. Tenemos rezagos en materia de salud, en materia de educación, en materia de comunicación. En fin, compartimos muchas, muchas cosas y Santa Santa Lucía me remite también a mi región, porque veo una comunidad que se esfuerza por salir adelante, pero los retos son enormes. En Tierra necesitamos trabajar muchísimo sobre aspectos de nutrición, sobre la cuestión educativa. ¿Un municipio en qué ha salido de nutrición? Las acciones municipales de la mayor administración enfocó sus esfuerzos hacia el sistema, digamos, potable, trabajo o acción que nosotros tenemos que cumplir, porque no es la única terminada de trabajo. Priorización de acciones. Nuestros objetivos están debidamente delineados y encuadran justamente en la estrategia 100%. Por eso yo hablaba hace rato con el delegado de la sede SOR, ingeniero Alberto Aldaz, y le planteaba yo esto, que vamos a estrechar nuestro trabajo. Muy amable don Leandro, le agradecemos esta atención aquí a nuestros amigos de www.poligono.com.mx, a quien le agradecemos también su atención. Muy amable.